Son imágenes de las Islas Canarias tomadas por la NASA desde el espacio. Muestran el humo que se desprende del incendio en la isla de La Palma. Las llamas han obligado a evacuar a 2.500 personas en los municipios de Fuencaliente y El Paz. Un fuego este de La Palma que sigue fuera de control, como les estamos contando. La ministra en funciones de medio ambiente acaba de decir que la superficie afeitada se ha mantenido, asegura la ministra, estable. Las altas temperaturas están complicando mucho las tareas de extinción que continúan por cuarto día ya. Lorena Gutiérrez está en La Palma. Y, Lorena, buenos días. ¿Cuál es la situación ahora mismo en La Palma? Pues este cuarto día de incendio en la isla de La Palma no empieza mejor que los anteriores. Aunque el viento ha aflajado considerablemente, las temperaturas siguen muy altas, casi 35 grados hasta ahora. A falta de confirmación, que será a las 11 de la mañana en rueda de prensa, se habla ya de 4.000 hectáreas calcinadas. Así todo, la llegada del día ha tranquilizado a la población porque se ve todo con más claridad y porque los medios aéreos están operando a pleno rendimiento. No fue así la noche donde el fuego se detuvo a unos 100 metros del casco de Fuencaliente. Hay un cuarto municipio afectado, el de Villa de Maso, donde la zona de Montes de Luna ha corrido peligro. Ahora mismo nos encontramos en este punto donde hemos visto que muchos vecinos tienen todo preparado para evacuar si fuera necesario. Además, hoy es el día en que se empieza la restabilización. De hecho, el frente del origen del fuego, en El Paso, está prácticamente aplacado. Está más concentrado ahora en Fuencaliente y Villa de Maso, dos municipios colindantes donde está resultando más fácil concentrar todos los medios técnicos y humanos. De momento, siguen evacuadas. La mayor parte de los vecinos de Fuencaliente sin duda una rápida y sabia decisión porque el humo envuelve en este momento por completo al pueblo. Pero hay materia para ser optimista y pensar que hoy se podrá dar un buen empujón a este incendio que tanto daño está haciendo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias.